Hola, mis amigos. Está sacando tu grafiterismo que llevas dentro. ¿Qué dibuje? Lo que no sé es que la viven. ¡Ya lo pillas! ¿Ya lo pillas? ¿Qué es? Ah, una campana. ¿Qué? Mano, ahora que soy un mucebuena. Ay, ¿cómo se hacen eso? ¡Pero! ¿Qué es eso? Es una mucebuena. ¿Ojito? ¿Mi tío? ¿Alguito? ¿Grafiqueo? No tengo que dibujar, no te hagan los que grafitean Es las noches Es un grafite, ¿no? Su talento oculto Es que la tienes que agitar No, le digo a Mateo Ya se la han de haber acabado ¿Ya se acabó? Toma Es que mi tío se puede agitar Pero se va derriquiendo, ¿verdad? Sí No, 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 no ¡Ah! ¡Órale! ¡Ay, Mate! Ya me dio frío ¡No! ¡Máñate aquí! ¿Por qué a mí? ¡Carol, háblale tu regalo! Bueno, ahorita que venga tu tía Auro ¡Feliz Navidad! ¡Ah, pero no me grabe! Creo que sí, ya se acabó Ya, eso Pues sí, es que se la acabó Te voy a hacer una M en la espalda No, mejor una S Una S de Super Mate Mírales, mírales Una S de M ¿Por qué a la embarra? Claro que la va a ir al mate Así se puso en mi forma ¡Ay, pero que de mí no! Más tan girepolita con lo único que nos queda ¿Tú atacas y yo atago? Sí Yo no conozco la nieve ¿Ni yo? ¡Pero que para arriba! ¿Qué le parece que no? Ahora voy a hacer Ya, que para arriba En el calendario de Oaxaca Escúchala Listo, atenta Prétame una santa lata ¿Vos tenés el pechón? ¡No! ¡Pero de Oaxaca! ¡Yo no pido! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Urales, vean! ¡Yo quería blanca! ¡Eres blanca! ¡Ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cantiva! ¡Pasen un palo de escoba! ¡No le pegué mucho frío! ¡Un palo de escoba! ¡No, no le voy a pegar al perro! ¡No! ¡Ya no hay más grande! ¡Está bien, ¿no? ¡Eso es Mickey, ¿no? ¡Es un ratón! ¡Un conejo! ¡La vaca! ¡Un conejo bunny! ¡Ya la conocí! ¡Ya se acabó! ¡Un ratón! ¡Un conejo! ¡Ya no tiene! ¡Es un superman! ¡Hola! ¡Es un perro! ¡La vacita! ¡Es un perro! ¡Que ya! ¡Te pinta el pelo! ¡Ah, es Vader! ¡Combinado con un burro! ¡Vader con un burro! ¡Con las orejas! ¡Ya no sé! ¡Ya la tiene! ¡Ya no, Fidel! ¡Ay, un polo! ¡No, que ya... ya me...